Música 1, 2, 3, soltando varilla Música Música Remisero, solo tengo 5 pesos En el barrio más borracho Yo me quisiera bajar Remisero, solo tengo 5 pesos En el barrio más borracho Yo me quisiera bajar En el barrio más borracho ¿Dónde están los borrachos sin saber? Música Yo me voy a bajar Yo no te perdas Hay cual es, hay cual es Yo me voy a borrar Hay cual es, hay cual es Yo me quisiera bajar Yo no te perdas Yo no tengo 5 pesos Palmas arriba, con las palmas arriba Cubiammeros que es bueno que vinieron Con esta rima viola que vio nos movimos ¡Ay! Le dio calor al pejo